Y la entrada de la juventud agrícola de San Andrés de Tupipocha Una más, una más, una más ¡Eso! Y el saludo a todos los presentes de la juventud agrícola de Tupipocha ¡Que agrícola! ¡Que dan los aplausos! Y la adoración ¡Como bailes de mulato! ¡Que dan los aplausos! ¡Que dan los aplausos! ¡Que dan los aplausos! ¡Que la juventud agrícola! ¡Que dan los aplausos! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y el paso tradicional! ¡Eso! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Y nos preparamos para las lluvias!